FreeTime es una presentación de Macromercado y SAP. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de FreeTime. Qué lindo volver a reencontrarnos con ustedes y acompañarlos desde la pantalla. ¿Cómo estás, Miguel? Muy contento y ansioso de arrancar un nuevo programa. Tenemos mucho material para compartir hoy. Tenemos distintos eventos, estuñamos en el teatro, de todo. Así que, ¿están preparados? Ya comienza un nuevo programa de FreeTime. Eso está bueno. Y además, tiene otra cosa. Los precios son súper razonables. Pará, ¿vendés individuos? No, los sobres. Sobres, sobres, sí. Por ahora sí. ¿Vendés Chile? Algún chileno puede estar mirando el programa y se puede sentir dolido. Bueno, nosotros les mandamos su saludo y que lo queremos mucho también. Pésame, ¿no? Y comenzamos con todo este nuevo programa de FreeTime. Y presten atención porque tenemos una muy buena propuesta en la Costa de Oro de Canelo. En particular, en Madrid, porque llegó Cabo Finistán. Allí estuvimos, no sabés lo bien que se come. Estuvimos invitados y agradecemos a Horacio Maglione. Y también conversando con la directora y diferentes amigos e invitados que dejaron presente en este divino lanzamiento donde estuvo FreeTime. Estuvimos, no sabés lo bien que se convirtió en la Costa de Oro de Canelo. Vos sabés que estoy un poco dolido, se podría decir. Creo que seis veces subí la escalera para que me recibas, para que me des la bienvenida, para que me saludes, para que me des un cupón o un papel para el sorteo. Tengo la mejor revista para darte, FreeTime. Mirá, es lo que es. Queroblian. Queroblian, vamos a ver. Uy, esto es Juan Herrera, Juan Herrera. También están todos, todos. ¿Estás pidiendo nota? No, para nada, no, para nada. ¿Directamente querés nota? No, de ninguna manera. ¿No? No, cuando tenga plata les pago. Muy lindo lugar acá en Marindia, ¿eh? Sí, Finisterre es un restaurante que abrió ahora en el año pasado, a fines de 2017, que es una propuesta nueva. Son dos empresarios que, alejados de este rubro, él es tambero y ella es psicóloga. Bueno, hicieron este emprendimiento familiar. La idea es almuerzos, cenas, té y encontramos un lugar muy lindo como para hacer eventos, cumpleaños, lanzamientos, festejar los 30, 40, 50, 60, 70, divorcios, lanzamientos, lo que sea. Yo me la paso cada día, pensando en 500 ojos viejos. Cuando encontramos este lugar, nos atrajo el jardín, que es lo más llamativo. Dentro de Marindia la gente cuida mucho los jardines y es un balneario que descubrimos, digamos, buscando algo para hacer con los hijos y intercambiar con jóvenes y gente de otras culturas. Por eso a veces hacemos también eventos con comidas de otros lugares y músicos de otros lugares para que tenga, además del tema de la gastronomía, como aportes culturales, novedosos, algo fuera de la rutina, ¿no? Hemos traído stand-ups y pensamos hacer un cronograma todo el año de ese tipo de eventos. De repente, musicales, con gastronomía de lugares diferentes y traer músicos nacionales. Ahora próximamente va a venir el imitador de Zita Rosa, que ganó un concurso. Y vamos a abrir también, estamos ya abriendo Salón de Té, miércoles, jueves y viernes, bueno, todos los días, menos lunes y martes, a partir de las 4 de la tarde, que también nos habían sugerido muchas... Escuchamos mucho las propuestas de la gente también y lo que necesitan. Quiero interrumpir la conversación, voy a hacer como que no estoy todavía. Vos cuando termines, porque no quiero interrumpir, porque a mí me pasa eso cuando voy a hacer una entrevista, viste, no quiero caer como pesado, me interrumpí. ¿Usted quisiera hacerlo o no? No, no, pero digo, para un espectáculo estaría... Es buena gente, es buena gente. No importa. Pero ¿qué estás de egoísta que estás tomando solo? No, les estoy diciendo cómo se tiene que tomar. Y hay que agregarle agua, ¿les dijiste eso? No te animaste. No, no me animé, porque como ellos son bolicheros, también le ponen agua fresco. No, no se puede, porque... ¿Algún wiscola alguna vez se hizo? ¿Cómo están pasando? Muy bien, muy bien. Seco, por lo que veo, lo tiene a pico seco. Ya va a llegar. Ya va a llegar, ¿no? Sí. No traje la indumentaria, si no me hubiera gustado igual. ¿Cómo va? Porque yo me imagino, ¿la elegancia de usted se transmite a la playa o a una piscina? Un día de playa de muto. Ponemos una remera, pero no cualquier remera. Yo una camisita de lino, una camisita de lino abierta. ¿La elegancia? ¿Entra el agua de camisa también? No, no, ahí me la saco, pero bueno, un lindo short. Viene mucho floreado, aún para las camisas viene mucho floreado. Estamos hablando de la temporada 2019, que es verano 18 y 19. Pero ya hay tendencia, ya. Tendencia, mucho floreado, mucho colorido. Para levantar un poquito todo, a veces un poco grito. Un poco alegría por ese lado. Y hoy disfrutando un lindo almorzo acá. Precioso lugar, sí. Estoy hablando con el dueño, la verdad, aparte de la comida también muy mediterránea. Muy rico, aparte de Horacio Maglione, es un maestro, digo, ya sabemos. Todo eso es trayectoria, la verdad que está, la gente lo está pasando muy bien. El lugar es precioso, la verdad. Yo me la paso cada día, pensando en 500 ojos negros. Presentó Círculo Católico. Afiliate llamando al 1870. Yo me la paso cada día, pensando en 500 ojos negros. ¿Y el otro día? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?